que tal amigos de youtube guillot diseña para ustedes el día de hoy con un nuevo vídeo tutorial de adobe illustrator en donde juntos vamos a estar ilustrando esta rana siguiendo pasos muy simples en este programa recuerda que si te gusta este vídeo puedes apoyarlo con un gran like y también suscribiéndote a este canal para mayor contenido y si por allí quieres disfrutar de tutoriales mucho más detallados y cursos yo te invito a que le des un vistazo al área de miembros del canal allí vas a conseguir dos niveles de membresía el primero guillot premium con tutoriales mucho más detallados y el segundo cursos premium donde vas a conseguir mi primer curso práctico fotomontaje publicitario en adobe photoshop recuerda que para visitar el área de miembros solo debes pulsar el botón unirse que consigues al lado del de suscribirse allí vas a conseguir toda la información de la membresía y recuerda que si quieres disfrutar de los mejores gráficos yo te invito a que le des un gran vistazo a empato elements allí vas a conseguir recursos de altísima calidad y lo mejor es que tienes descargas ilimitadas en todos sus gráficos allí también tendrás acceso a plantillas de vídeo presentaciones fuentes y archivos de audio asegúrate de pulsar el link que te dejo abajo en la bandeja de descripción de este vídeo y visitar ahora mismo empato elements sin más fíjate yo estoy acá en el programa yo estoy trabajando en la versión cc 2021 de illustrator y lo que vamos a hacer para que todos podamos ver el programa exactamente como yo lo tengo ahora mismo es ir a ventana espacio de trabajo y nos aseguramos de que aspectos esenciales clásicos tenga un símbolo de check al lado todo lo demás lo vamos a dejar exactamente igual como está en el programa por defecto tengo esta fotografía que previamente descargado y he colocado yendo acá archivo colocar y selecciono la descarga que o sea el archivo en el área donde yo lo haya guardado en mi computadora entonces ahora lo que vamos a hacer es convertir esta fotografía en una plantilla para poder ilustrar sobre ella de manera más cómoda vamos a ir acá capas fíjate que yo tengo dos capas la primera es la capa de la fotografía que la voy a renombrar como base y la segunda es la capa de color donde he creado esta paleta de color básica basada en los colores que tiene la fotografía fíjate le vamos a dar doble clic a la capa base para poder abrir esta ventana flotante de opciones de capa y nos aseguramos de hacer clic donde dice plantilla y la vamos a atenuar hasta un 50% perfecto debajo de esta capa de color yo lo que voy a hacer será crear una nueva capa que le voy a llamar trazados de hecho la voy a poner directamente encima de la capa donde tengo estos colores acá esta paleta de color y en esta capa de trazados es donde vamos a crear el pincel con el que vamos a crear todos los el borde de la ilustración entonces para eso vamos a seleccionar la herramienta acá de círculo la forma geométrica de círculo o de elipse en este caso y vamos a utilizar la flecha blanca seleccionamos este nodo y lo vamos a estirar y hacemos lo mismo con el otro manteniendo la tecla shift en nuestro teclado seleccionada para que no se nos mueva de este nivel hacemos lo mismo con el otro lado vamos a estirar un poco más y literalmente este pincel te va a servir para ilustrar prácticamente cualquier tipo de ilustración lo vamos a hacer acá un poco más chato acá vamos a hacerlo más delgado acá y lo vamos a tener vamos a ser un poco más fino más delgado perfecto ya lo tendríamos y ahora lo que vamos a hacer será registrar ya este pincel fiat y lo vamos a tener vamos a ir acá donde dice básico y le vamos a dar clic donde dice nuevo pincel pincel de arte hacemos clic en ok y le vamos a colocar en este caso tutorial para identificarlo vamos a cambiar el método de ninguno a matices y vamos a hacer clic en ok ya tendríamos nuestro pincel pincel creado vamos a presionar b para llamar a el pincel aquí lo tendríamos y vamos a probarlo de esta manera ya lo vamos a tener le podemos bajar como siempre el grosor acá y ya lo tendríamos entonces vamos a comenzar a trazar toda la ilustración utilizando este pincel Fíjense muy bien ya tendríamos lista entonces toda las ilustraciones trazadas ahora lo que vamos a hacer será seleccionar todos estos trazados haciendo clic acá en esta miniatura vamos a ir a ventana busca trazos vamos a perdón antes de ir a busca trazos vamos a ir a objeto expandir apariencia importante y ahora sin busca trazos vamos a unificar todo lo que tenemos acá perfecto ya luego de esto le podemos cambiar el color que en este caso elegí este color verde oscuro para hacer el borde ustedes pueden utilizar cualquier color que deseen y ahora yo lo que voy a hacer en la capa de color será comenzar a pintar con la herramienta pluma todo lo que viene siendo pues el cuerpo y el fondo de la rana así que vamos a hacerlo y posteriormente utilizando el mismo pincel que creamos para trazar vamos a fusionar este color o a crearle como una especie de si ya vemos la fusión de estos colores que vamos ahora mismo a utilizar entonces bueno vamos a proceder a colorear toda la ilustración y los espero para darle detalles finales y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Fíjense, muy bien, entonces ya tendríamos el color de la ilustración agregada y ahora yo lo que voy a hacer será utilizando el mismo pincel, voy a crear una nueva capa que le voy a llamar detalles color, voy a comenzar a fusionar un poco esto, por ejemplo vamos a seleccionar este color acá, vamos a hacerlo acá por fuera para que se haga más pequeño y lo que voy a hacer será comenzar a hacer estos detalles, estas líneas, siendo un poco la línea de la ilustración, no importa que de alguna manera, o sea yo no estoy buscando ningún tipo de realismo en mi ilustración, quiero darle un estilo y este es el estilo que le voy a dar, que es este remate de líneas en la fusión de los colores, entonces así vamos a ir haciendo con todos los colores y bueno en realidad lo vas a ir colocando donde tú creas conveniente, dejando todo a tu creatividad, no te preocupes si por ahí te equivocas simplemente presionas control z y sigues agregando esta fusión de colores en tu ilustración. ¡Suscríbete! Fíjense y ahí tendríamos entonces lista nuestra ilustración de la rana, yo para finalizar, para darle un toque extra, lo que voy a hacer será crear un sol, acá vamos a buscar un color amarillo intenso, voy a crear un círculo, esto en la capa de color y me voy a asegurar de enviarlo detrás de los elementos, vamos a seleccionar acá esta parte, vamos a enviarlo detrás, ahí lo vamos a tener y este mismo sol, yo lo que voy a hacer, vamos a hacer un poco más pequeño, ahí utilizando el pincel que acabamos de crear, o sea que creamos para el tutorial, lo que voy a hacer será crear como esta especie de líneas, vamos a volver a enviar todo esto detrás, clic derecho a enviar detrás y lo voy a hacer por acá más grande, voy a hacer lo mismo por acá y nuevamente selecciono todo esto, clic derecho envío detrás y ya lo tendría, ustedes le pueden agregar cualquier otro detalle que deseen, ya yo voy a eliminar esto y ya tendría la ilustración realizada, en este caso, creo que no lo comenté al inicio, la mesa de trabajo era de 1500 píxeles por 1200, si ya tú lo quieres exportar para tenerlo por ejemplo, colocarlo en tu portafolio o colocarlo en redes sociales, directamente lo que haría será crear una nueva capa que le vas a llamar fondo, vamos a colocarle un fondo del tamaño de nuestra mesa de trabajo, en este caso de 1500 por 1200 píxeles, hacemos clic, vamos a colocarle este color, vamos a centrar con respecto a la mesa de trabajo tanto horizontal como verticalmente y ya le puedes colocar el color que tú desees, en este caso por ejemplo, lo puedo colocar en blanco, voy a ir a archivo, exportar, guardar para web heredado, esta es la manera que yo lo exporto para mis redes sociales y lo que harías sería colocarlo en png 24 para garantizar que todos los colores se vean como tú deseas, vamos a hacer clic en guardar y seguirías la ruta de guardado de tu computador que tú desees y así de simple, de esa manera hemos creado esta ilustración de una rana en Adolf Illustrator, yo espero que este vídeo tutorial te haya gustado un montón de ser así, recuerda apoyarme con un gran like y también suscribiéndote a este canal para mayor contenido, también te invito como siempre muy cordialmente a que me sigas en redes sociales, estoy en Instagram y Facebook como arroba guillotisena, yo soy Gregory Guillot y diseño siempre para ustedes en Guillot Diseña. ¡Gracias!